Seguro que lo que estás haciendo es porque me quieres ver y llorar Si me entieras como estoy sonriendo, no me dirías a llamar Seguro que lo que estás sufriendo, por eso es donde lo que quieras Yo también te lo he estado viendo, ya conozco tu actitud Jugada, que salió al revés, que esperabas que por ti me arrasara otra vez Me cansé de pisar y despegarme, de tu atardecer castigarme Me cansé de perdurre a tu madre, vengo a saludar y no me vuelvas más a buscar Los consejos de la gente dicen que no escuché a mi corazón Que si ahora quieres verme triste nunca me tuviste amor Yo seguro que lo que estás sufriendo, por eso es donde lo eres tú Lo que a mí también me está doliendo, que flojera de actitud Jugada, que salió al revés, que esperabas que por ti me arrasara otra vez Me cansé de pisar y despegarme, vengo a parme y creer castigarme Me cansé de perdurre a tu madre, vengo a saludar y no me vuelvas más a buscar Sé muy bien que lo que estás haciendo, es porque me quieres ver llorar Si me vieras como estoy sufriendo, volverías a llamar Me cansé de perdurre a tu madre, vengo a parme y creer castigarme Me cansé de perdurre a tu madre, vengo a saludar y no me vuelvas más a buscar Me cansé de perdurre a tu madre, vengo a saludar y no me vuelvas más a buscar